Soy un producto de exportación, yo no me vendo Se venden las cosas que mi cerebro imagina y mis manos concretan El ordenador es una nueva deidad, el mouse ha reemplazado a la cruz Tenemos que aprender a tomar de él lo que nos es útil o lo que sentimos o queremos Esta frase es de autoría de Quique Bustamante, nuestro entrevistado de esta mañana Quique, ¿cuándo lo escribiste? Eso fue a propósito de un concurso del Salón Anual de Profesores del Toulouse que se llama Arza Mandi Entonces me pidieron que me presentara al concurso como lo hacía siempre todos los años Y presenté un retablo en el cual daba a entender que lo más peruano para mí El avatar para poderme vender internacionalmente era a través de un retablo que es lo más auténtico de lo peruano De esa manera hice este trabajo que ganó un segundo premio en el concurso Muy bien, y aquí nos encontramos con producciones tuyas Cuéntanos la primera que es Hagamos Arte Esto es un trabajo que se realizó a través de Editorial Bruño Un concurso internacional de libros de educación artística para los alumnos de primaria Y estoy mostrando por ejemplo acá sobre el árbol de la quina El alumno conoce la historia, conoce el árbol y luego hace un proceso de materiales Todo un proceso para poder crear inspirado en el árbol de la quina Acá tenemos algún otro trabajo donde él va a aplicar siempre con materiales diversos Y va a lograr figuras, en este caso de ángeles Este fue un libro que ganó un reconocimiento a nivel internacional Esta ha sido la publicación que se ha hecho sobre la edición Centenario de José María Arguedas Aquí estamos apreciando la pintura original Y aquí el detalle que se tomó para este libro que ha sacado la editorial Estruendo Mudo Luego vino la presentación de mi poemario Vuelos y Rondas de Luz Que fue presentado en el Instituto Toulouse-Lautrec el año pasado en el mes de octubre Y finalmente, recientemente, no sé si ya estará en prensa O perdón, no sé si estará en venta El último libro de Mario Vargas Llosa Ciudad, arquitectura y paisaje Ha publicado un fragmento de mi obra Regiones de mi Perú Y esta es la última producción gráfica, por decir, de mi trabajo como artista Pero también tenemos las latitas que se comercializaron en Repsol Ah, esto fue en el año 2004 Que Repsol consideró sacar cuatro latas de panetones con pinturas mías Y que vendieron más de 350 mil en todo el Perú A propósito de las fiestas de fin de año Decía el eslogan, decía, en esta Navidad regala una obra de arte Y una obra de arte de un peruano reconocido ¿Por qué nos sentimos orgullosos, obviamente? Empecemos algún producto Teh Teh Gracias.